hola hola vamos a hacer un exfoliante para nuestro cuero cabelludo para que ayude a crecer más este cabello y a sacar todos los residuos cosas que no necesita este nuestro cuero cabello para estimular el crecimiento en nuestro cabello voy a necesitar que tengo dos cucharadas de azúcar morena dos cucharadas de azúcar morena vamos a necesitar una cucharada de aceite de resino de una cucharada pequeña de aceite de resino dos cucharadas una cucharada de miel miel de abeja si no tienen yo estoy utilizando últimamente esta miel de aquí que es una miel hecha de de macadamia y es muy buena le cuento me ha encantado entonces eso lo que vamos a utilizar una cucharada pequeña de aceite de romero uy aceite de romero mezclamos esto lo podemos hacer una vez por semana no esto lo vamos a hacer una vez al mes es muy importante es por liar nuestro cuero cabelludo una vez que tengamos mezclado dejamos reposar por una hora pero no antes le vamos a poner de aceite de árbol de tela vamos a poner solo dos gotitas este aceite es súper bueno es anti antihongos ayuda a desentristicar a limpiar nuestro cuero cabelludo dejamos reposar de 20 minutos a una hora para que repose a abrir y lo que vamos a colocar una cucharada grande una cucharada grande de gel de aloe vera y continuamos con la mezcla gel de aloe vera y mezclamos que ha pasado a que vamos a hacer vamos a colocar no importa si tienes el cabello trenzado como el mío eso es lo de menos lo que vamos a hacer es a colocar nuestra mezcla en el cuero cabelludo de esta forma y vamos a dar masajes lo dejamos actuar por 15 de 15 a 20 minutos y enjuagamos normalmente con nuestro shampoo y nuestro condicionador normalmente solo en el cuero cabelludo solo en el cuero cabelludo Lo vamos a hacer. En estas partes de aquí, queremos las entradas. Vamos a poner nuestro gorro. Se van a poner el gorro. Chicas, les cuento que así me quedó el cabello. Yo por el momento tengo puestos extensiones, pero es solo de menos mujeres. Se pueden colocar su esfoliante natural en su cabelludo. Así tengan extensiones. Esto es para acelerar el crecimiento de nuestro cabello. No te prometo que te va a crecer en una semana, en dos semanas. Todos estos tratamientos naturales toman su tiempo. Esto es como para ayudar mucho al crecimiento de nuestro cabello. Recuerden que todo lo natural toma su tiempo. Se me cuidan mucho. Les envío millones de bendiciones. Muchos, muchos besitos de colores. Y recuerden que la vida es bella. Nos vemos en el próximo video. Se me cuida mucho. Y ya, perdón. Hagan la prueba. Recuerden, antes de cualquier tratamiento, de cualquier cosa, midas en su cabello. Lo miden. Y así, al final del mes, o de los dos meses, o tres meses, se van a dar cuenta si realmente les funcionó. No recuerden, no se olviden que también hay que alimentarse muy bien, tomar sus vitaminas para ayudar de adentro hacia afuera. No todo es solamente de afuera. Hay que ayudar también a nuestro organismo a tener muchos nutrientes, muchas vitaminas para que ayude al crecimiento de nuestro cabello. Se me cuida mucho. No se olviden, si les no va por aquí, suscríbete al canal para que forme...